que es una persona amable porque ella me ha dado toda mi vida me da todo lo que sano para mi le quería decidir que gracias por lo que me ha dado por mis juguetes por mis donces por mi colegio Hola amigos del Politécnico Gran Colombiano mi nombre es Camila Rubio soy estudiante de gestión ambiental este es un saludo muy especial para todas las madres que hoy y siempre han iluminado y llenado nuestras vidas de mucho amor, enseñanza y felicidad gracias a todas por su gran labor y les deseo con todo mi corazón un feliz día de las madres a todas las mamitas de la familia Poli y recuerden somos diferentes somos Poli te quiero mucho mamá te amo mami te amo mamá somos diferentes somos Poli Politécnico Gran Colombiano y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video